Las austríacas, Nicole Ruppert, evidentemente dentro de las dos esta es la que tiene que tener notas más altas y además Nicole Ruppert ya lleva dos temporadas dándonos muy buenos resultados y con notas bastante más altas. Igual que ayer en una tontería. No estoy terminando los giros. Bueno, no ha sido su mejor ejercicio, ha estado fuera de eje en equilibrios y dificultades de rotación.